Hay veces en que yo me preguntaba Cómo sería mañana Y me mirabas con esa sonrisa Decías que el día nunca va a llegar Cómo la vida cambia el itinerario Lo cumpliremos por años Ya no tenemos lo que nos unía Y tu recuerdo me persigue tanto La incertidumbre de los dos Me tiene lista para procurar tu amor Ya me domina la nostalgia del pasado Para no perderte hoy Volte a decir que estoy sin ti Con miedo de perderte aquí Armando nuestras vidas como un origami Mira a mí Doblar esta felicidad Que quepa nuestras manos nomás Para que nunca se vaya a escapar Intento que tu ausencia no me encuentre Pero no quiero escuchar Que ya mi soledad está buscando otro lugar Ya me di cuenta que no es suficiente Corre detrás del pasado Tal vez tenga razón que continuemos Que deje el destino que tomamos La incertidumbre de los dos Me tiene lista para procurar tu amor Hoy Uh, ya me domina la nostalgia del pasado Para no perderte hoy Tú le voy a decir que estoy sin ti Con miedo de perderte aquí Armando nuestras vidas como un origami Armando nuestras vidas como un origami No le voy a decir que estoy sin ti No le voy a decir que estoy sin ti No le voy a decir que estoy sin ti Con miedo de perderte aquí No le voy a decir que estoy sin ti Armando nuestras vidas como un origami Doblar esta felicidad Que quepa nuestras manos nomás Para que nunca se vaya a escapar No le voy a decir que estoy sin ti No le voy a decir que estoy sin ti No le voy a decir que estoy sin ti No le voy a decir que estoy sin ti No le voy a decir que estoy sin ti No le voy a decir que estoy sin ti No le voy a decir que estoy sin ti No le voy a decir que estoy sin ti No le voy a decir que estoy sin ti No le voy a decir que estoy sin ti No le voy a decir que estoy sin ti No le voy a decir que estoy sin ti